Música El Parque Científico y Tecnológico de Tenerife celebra la innovación y tecnología a través de varios eventos en la capital tinerfeña. Talented Future es un proyecto de capacitación en las áreas externas que tiene su propia integración curricular en los centros educativos. Es un proyecto que se lleva a través de lo que es la metodología científica donde va trabajando desde la iniciativa del problema hasta la conclusión y el prototipado que se desarrolla. Es un proyecto basado en el constructivismo que busca también lo que es la atención a la diversidad, la educación en valores vinculado a las nuevas tecnologías y a la digitalización para integrarlos en lo que es la nueva economía del talento. Hablamos de que influye en la educación infantil, primaria, secundaria, formación profesional y bachillerato y va orientado a la educación pública. El auditorio, aparte de ser un emblema de la isla, hablamos de la capacidad. Este año el Talentum Future ha tenido un alcance de unos 1.800 estudiantes, hablamos de más de 200 profesores, lo que es la Feria Innovation Lab, o sea, aglutinamos cerca de 2.300 personas, con lo cual es el sitio ideal en cuanto a que puede reunir las zonas diáfanas, de networking entre colegios y lo hace mucho más, entretenido mucho más activo. Destacaría principalmente la Feria de los Chicos y Chicas. Piensa que vamos a encontrarnos a pequeños de 4 o 5 años definiendo un discurso, con lo cual hablamos de esas habilidades comunicativas y directivas que hay que tener en la vida actual para defendernos, aprender aprendiendo, y eso va a ser lo más interesante, incluso lo más enriquecedor. Luego vamos a poder ver ya como en una faceta de competencias profesionales, los chicos y las chicas defienden su proyecto, proyectos que incluso ya van vinculados a iniciativas empresariales. Y luego una parte muy interesante que está detrás de nosotros, que es la Feria Innovation Lab. Tenemos entidades tan potentes como el IAC, Alquimia Center, empresas que están vinculadas al PSTT, que vamos a ver de alguna manera dónde está ahora mismo lo que es la sinergia en cuanto a lo que es ciencia y tecnología. Y van a poder tocarla, van a poder verla, incluso informarse de lo que son los nuevos talentos en los que forman estas empresas. Es una expectativa que piensa lo siguiente, hablamos que al año estábamos incrementando entre un 10 y un 12% la expectativa del alumnado que quiere dedicarse a las nuevas tecnologías. Y eso ya es importante. No hay que tener una perspectiva escéptica de que todo ahora es nuevas tecnologías. Hay que también trabajar esa ingeniería tecnopedagógica de cómo eso lo integramos en nuestro día a día. Y eso es importante. Hacemos una labor de no ser unos analfabetos funcionales en algo que tenemos enfrente de casa. Y más en una tierra como la Canaria, Tenerife, que somos territorio insular, regional ultraperiférica, que es importante ver cómo ese talento lo podemos aplicar en nuestro día a día. El Auditorio de Tenerife acoge a numerosos centros educativos con el fin de desarrollar la investigación. El día de hoy tenemos 32 centros presentes y también participan centros fuera de Tenerife. Centros de Lanzarote, por ejemplo, de Gran Canaria y de La Palma. Hemos intentado de alguna manera unificar los eventos para aprovechar el mismo público objetivo y beneficiar ambos proyectos. En este caso convive Talent to Future con Innovation Lab, que es una feria de cultura científica en donde participan varios stands de diferentes investigadores e investigadoras. Tenemos unas organizaciones como la Universidad de La Laguna, la Asociación Ginte y otras entidades que trabajan en ciencia y en tecnología. Unas jornadas en las que los docentes han podido acompañar al alumnado en la exposición de sus proyectos educativos. Un proyecto interdisciplinar que nos ha presentado nuestra coordinadora, que es Maite, profesora de Biología y también de nuestro Instituto Teobaldo. Y es básicamente un proyecto que integra sobre todo la sostenibilidad, la tecnología, todas las ciencias también en el talento. Nosotros específicamente también colaboramos desde Patrimonio Inteligente. Entonces, bueno, pues es una mezcla bastante interesante y sobre todo favorecer que los alumnos hagan propuestas, un proyecto y un producto que sea viable, sostenible y la verdad que divertido porque ellos se lo pasan muy bien también. Traer aquí a los alumnados, el que ellos tengan que buscar sus recursos, que tengan que investigar y poner un prototipo en marcha, sobre todo les motiva y hace un aprendizaje competencial completo. Es decir, ellos tienen que investigar, tienen que hacer una fase de montaje, una fase de despliegue. Es todo como un proyecto real. Entonces, creo que es súper interesante que ellos empiecen a trabajar de esta manera. La verdad que este es el primer año que asistimos con el alumnado más pequeño y es una experiencia estupenda, sobre todo porque al final están desarrollando un potencial muy importante y están aprendiendo toda la parte relacionada con la robótica y con la programación desde una edad muy temprana. Entonces, pues son edades importantes para que adquieran ese tipo de aprendizaje. La verdad que yo no había venido hasta hoy a ver esto y la verdad me he quedado muy impresionado con la cantidad de institutos y centros que están aquí representados. La verdad que me parece fundamental este tipo de eventos para que los chicos y chicas, los alumnos, expongan sus trabajos, la sociedad los vea y hasta incluso los puedan compartir con otros centros. O sea que todo lo que sea fomentar la participación, que el alumnado se vea implicado y rehaga proyectos, me parece fabuloso. Más de 1.800 alumnos y alumnas de las distintas islas han presentado sus proyectos de investigación. Este es un aparato en forma de tronco para que pase desapercibido y se camusle en la naturaleza y tiene como función varias cosas, entre ellas poder medir los incendios con diferentes sensores. Aquí tiene uno de CO2, de luminosidad y de temperatura y humedad. También aquí este lo puedes poner en el suelo, es el medidor de humedad del suelo y también tiene aquí para medir el viento. Es una forma más dinámica de medir cuánto un riachuelo dura en llenarse, es más que nada eso. Y está en forma de tronco para camuflarse. Pues como dijo mi compañera, es para medir el caudal del río y como es complicado desplazarse hacia la zona del riachuelo, desde la zona donde habitan los trabajadores, pues solo pueden medirlo una vez por mes, que es con un cubo y un cronómetro. Y pues aquí tenemos dos válvulas por las que entra el agua y tiene un sensor aquí que determina cuándo se termina de llenar y los datos están en una tarjeta micro SD allí, y solo es extraerla y ya sabes los datos. Un evento en el que cada centro educativo aprovecha para disfrutar de un día de aprendizaje dinámico.